Continuando con los ejercicios de demostración de propiedades de desigualdad de los números reales, hoy en este vídeo vamos a demostrar que si sumamos dos desigualdades, la desigualdad se mantiene. Es decir, que si tenemos cuatro números reales, de manera que a es menor igual que b y c es menor igual que d, tenemos las dos desigualdades, al sumarlas, a más c será menor o igual que b más c. Y vamos a hacer la demostración ilustrando los distintos estilos que tiene Lean para hacer este tipo de demostración. En primer lugar, importamos la teoría de los números reales, declaramos que a, b, c y d van a ser variables sobre los números reales. En fin, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito. R de los números reales se escribe la barra invertida y la R. Ya. Y vamos a ver la primera demostración. Primero, enunciamos el teorema. Empezamos con la palabra ejemplo. La primera hipótesis, a menor igual que b, que le vamos a poner como etiqueta h a b. C menor igual que d, que vamos a poner como etiqueta h c d. Y a continuación, lo que hay que demostrar. Tenemos que demostrar que a más c es menor o igual que b más c. Los dos puntos igual separan el enunciado de la prueba y, a continuación, vamos a escribir la prueba utilizando encadenamiento de desigualdad. A, sí. Como siempre, se empieza con b, se termina con n y vamos a hacer un cálculo. La primera desigualdad, el primer paso, a es menor o igual que b más c. Mirad que aquí lo que estoy haciendo es sumarse a la derecha de la desigualdad a menor o igual que b. Eso ya lo habíamos hecho en vídeos anteriores, lo habíamos demostrado y lo tiene demostrado también el sistema. La fórmula que lo tiene demostrado es sumar, aquí está, sumar, que al sumarla un término por la derecha. De una desigualdad, la desigualdad se mantiene. A ver, aquí lo escribe de una forma un poco rara, no se lee bien. En fin, vamos a intentar ver qué es lo que está diciendo esa propiedad. Eso siempre se le puede preguntar al sistema con el nombre de la propiedad, sumar, sumar, este de aquí, escape w, control i, control c, control r. Bueno, y ya la vemos mejor. Es decir, mirad que cuando lo diga que lo compruebe, lo que me está diciendo, se ve aquí, que si a es menor o igual que b, entonces, para cualquier c, a más c es menor o igual que b más c. Bueno, también lo podríamos haber visto aquí. A ver, pues no estaba cargado. Aquí lo veo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es una demostración de que a es menor o igual que b, pero eso es hab, por eso el primer argumento hab. Y necesito un término c, que es el que voy a sumar por la derecha. El que voy a sumar por la derecha es este de aquí, que es c, efectivamente. Y después, en el siguiente paso, que es lo de encadenar las desigualdades, b más c es menor o igual que b más c. Mira, ahora lo que estoy sumando, por la izquierda, c es menor o igual que c, por la segunda hipótesis, y le estoy sumando. Eso era otra de las reglas que también habíamos visto. Si a es menor o igual que b y sumo c por la izquierda, la desigualdad se mantiene. Pero le tengo que decir quiénes son. ¿Quién es la prueba en este caso? Bueno, vamos por partes. Yo lo que quiero es b más c. Entonces, a en realidad es c, b es el d, y el que estoy sumando, el c de aquí, el que estoy sumando a la izquierda, es el b, porque lo que estoy demostrando es que es b más c. Por tanto, tengo que usar la hipótesis hsb y tengo que utilizar el elemento b. Mirad que esto, en fin, lo hemos hecho otras veces, que uno puede empezar escribiendo las demostraciones incompletas, para después escribirlos del pantalla. Y decir, bueno, esto lo sigue aceptando, solo que está avisando aquí de que esta demostración es una demostración incompleta porque está usando... Bien. Pero también le podemos preguntar al sistema que lo busque en la librería y me diga cómo lo demostraría. Cómo demostraría que b más c es menor o igual que b más c, teniendo en cuenta las hipótesis. Entonces, les digo que lo busque y, efectivamente, ¿qué me ha dicho? Lo que hay que usar es exactamente este lema, que es precisamente el que teníamos. Así que lo dejo como estaba y con eso ya tenemos nuestra primera demostración. Veis que aquí, cuando me pongo es, no hay objetivo, es decir, ya lo hemos demostrado. Bueno, porque encadena las dos desigualdades y ya por la transitividad, a más c es menor o igual que b más c. Este es un estilo muy frecuente de hacer demostraciones matemáticas, es decir, escribir cadenas de desigualdades. Otro estilo, también muy frecuente, es el estilo declarativo, en lugar de cadenas de desigualdades, bueno, pues vamos demostrando cosas paso a paso. Más al estilo de cómo son las demostraciones en Isabel. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda demostración en el estilo declarativo. Primero, ¿qué hacemos? Hombre, casi escribí la demostración anterior, pero bueno, parte a parte. Primero, ¿yo qué es lo que le digo? Primer paso, sería como ir haciendo paso. Yo tengo que a más c es menor o igual que b más d y necesito una prueba. ¿Cómo lo pruebo? Exactamente la misma prueba que tenía aquí. Mirad que la separación de lo que es el enunciado de su prueba es igual que aquí, es el dos puntos igual. Aquí tendría que poner la prueba, que ya la tengo. Pero, ¿qué efecto ha tenido? Da este paso. El efecto es que si observáis, en este momento que tenía yo, ¿qué hipótesis tengo? HAB y HCD. Cuando demuestro el H1, ya tengo una hipótesis más. H1 que es que A más C es menor o igual que B más C. De la misma forma, demuestro que B más C es menor o igual que B más D, como hicimos aquí en el siguiente paso. Exactamente. Y le pongo una etiqueta, le llamo a la segunda H2. Y ya me ha puesto aquí la hipótesis H2. Una vez que tengo H1 y H2, simplemente, mirad que este es el que me sirve. Lo único que tengo que aplicar es la propiedad transitiva de la relación menor o igual. Entonces, con eso ya demuestro el resultado, esto de aquí, y le tengo que dar la justificación. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, usando la propiedad transitiva de la igualdad, la propiedad transitiva de la igualdad, la tenéis aquí abajo, que dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Entonces, ¿quiénes son aquí nuestro caso? Bueno, pues el primero sería A más C, el B sería B más C y el C sería B más C. ¿Quién es la demostración de la primera desigualdad? H1. Por eso lo voy a poner aquí. ¿Quién es la demostración de la segunda desigualdad? H2. Luego, esto se demuestra aplicando la propiedad transitiva de la desigualdad a H1 y H2. Bueno, vamos a ver otra forma de hacerlo. Hemos hecho una con cálculo, la primera, la segunda declarativa. Vamos a hacer la tercera buscando el resultado, es decir, mirad, lo voy a quitar, decirle a sistema, busca dentro del sistema cómo demostrar esto. Entonces, busca y dice, es exactamente este lema, el suma, menor o igual, suma, aplicado a estas dos hipótesis. Bueno, eso es lo que tenía aquí. Bien, ¿y qué es lo que dice suma, menor o igual, suma? Bueno, pues exactamente lo que estamos demostrando, que si A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, entonces A más C es menor o igual que B más D. ¿Quién es la prueba de A menor o igual que B? H a B. Bueno, pues si le aplico ese lema a estos dos argumentos, a estos dos argumentos son las pruebas de las dos condiciones, pues ya tengo la demostración. Bien, y habéis visto que se busca con buscar dentro de las librerías. Y la última demostración, vamos a ver cómo la busco y es pidiéndole al sistema que me dé pistas, dame alguna forma de hacerlo. Entonces me dice, bueno, pues si puede demostrar por la aritmética lineal. Bueno, pues lo dejo y efectivamente por la aritmética lineal tenemos la demostración. Bueno, pues ya lo hemos visto. Demostración con cálculo, demostración declarativa, demostración con el lema correspondiente y demostración con la aritmética lineal. Entonces, este lema, este ejercicio es parte, lo tenéis aquí en el repositorio de GitHub del DAO con LEA. Por aquí, por aquí, por donde vamos, suma de desigualdades. Aquí tenéis el enlace al código. En donde está lo mismo, pero también con los comentarios, pues la primera vez que va apareciendo cada lema lo voy señalando. Y también enlace a la sesión. Si le dais aquí, bueno, pues se abre el editor. Tenéis la sesión correspondiente. Hay que esperar que acabe de arrancar. Bueno, y mientras arranca, también lo tenéis en el libro que se está poco a poco construyendo. Aquí está el proyecto del libro. Y dentro del proyecto del libro, pues vamos por la sesión 355, suma de desigualdades. Aquí lo tenéis en el PDF. Lo mismo, con el enlace al código y también con el enlace a la sesión. Y en la sesión en LEAN WEB, ya lo tenemos aquí, ya está cargado. Y lo mismo, pues aquí podéis ir viendo. En fin, aquí veis que se puede hacer exactamente igual que lo he hecho dentro de EMA. Podéis experimentar y hacer estas demostraciones u otras parecidas. Y eso era todo el ejercicio de este vídeo.